Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vigencia. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vigencia. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vigencia. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vigencia. Si conocieras como te amo, dejarías de vigencia. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vigencia. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, buscarías lo que he pensado para mí. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, pensarías más en mí. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vigencia. si conocieras como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te amo, serías más feliz. Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo, dejarías de vigencia. Si conocieras, como te busco, si conocieras, como te busco, dejarías que te avanzara mi voz. Si conocieras, como te busco, si conocieras, como te busco, dejarías que te avanzara mi voz. Si conocieras, como te busco, como te busco, escucharías más mi voz. Si conocieras, como te sueño, si conocieras, como te sueño, preguntarías lo que quiero de ti. Si conocieras, como te sueño, si conocieras, como te sueño, buscarías lo que he pensado para ti. Si conocieras, como te sueño, si conocieras, como te sueño, pensarías más en mí. Si conocieras, como te sueño, si conocieras, como te sueño, pensarías lo que quiero de ti. Gracias. 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 Gracias.